¡Suscríbete al canal! Así es que la directiva también se empieza a proteger, se empieza a blindar sobre todo las zonas vulnerables del estadio Luis de la Fuente, el Pirata, como es la zona de oficinas en donde prácticamente han cerrado ya con láminas lo que sería la vista frontal del estadio, la zona de oficinas para que no se puedan sufrir daños durante antes y previo y después de la confrontación entre Veracruz y las Águilas del América. También se ha cubierto la zona de la tienda, la Tibu Tienda, en donde la han cubierto con madera porque hay zona de cristales y por supuesto también cuidar esta zona en donde se compra, se vende la vestimenta de los Tiburones Rojos de Veracruz. Hay una paz en cuanto a las taquillas pero por supuesto se vuelve otro movimiento como son los vendedores de souvenirs, ya se encuentran por supuesto previo a la confrontación los vendedores de playeras de las Águilas del América, de los Tiburones Rojos de Veracruz. Uno que otro jugador también va llegando que va saliendo de la oficina y por supuesto el tema de la seguridad con más de mil elementos que estarán protegiendo y blindando el estadio Luis de la Fuente, el Pirata, para la confrontación de este viernes por la noche entre Veracruz y las Águilas del América. Desde Veracruz para más deportes, Edgar López Herrera.